Juan Camilo Montoya, de 15 años, era el mayor de tres hermanos y perdió su vida este fin de semana cuando se encontraba afuera de su vivienda, festejando el triunfo de la Selección Colombia. Cuando de repente fue impactado por una motocicleta, fue declarado con muerte cerebral y esta madrugada falleció. Mi hijo salió a la andena cerebral y pasaron estos dos individuos de moto y lo arrollaron. Él fue a bajar un pie del andén para saludar al tío que acababa de llegar y en ese momento pasó la moto y lo arrolló. Su madre pide que se esclarezcan los hechos, además de señalar que la moto no iba en medio de una caravana. Solicita respeto por las normas que se establezcan para este tipo de celebraciones. Ellos se cayeron de la moto, más adelante, pues obviamente por haber atropellado a mi hijo se cayeron y de ahí ellos iban a fugarse. Yo digo que aquí hay algo oculto y yo quiero que eso lo esclarezca. Noti 5 habló con los dos hermanos que manejaban la motocicleta que arrolló a Juan Camilo y aseguran que solo tienen palabras de arrepentimiento y de pedir perdón y que reconocen que infringieron la medida. Yo emocionado de que Colombia ganó, clasificó. Entonces le digo a mi hermano que nos vamos a dar una vueltica. El niño venía distraído, venía corriendo, sale de una cuadra de un momento a otro, se empata con mi cara. En ningún momento lo arrollé, en el tema no pedirle perdón a la familia. El niño distraído, pues, él se asientó con el rostro de mi hermano, en ningún momento íbamos rápido. Aclararon que ninguno de los dos son uniformados de la policía, pero que sí son hermanos de un patrullero de la entidad, que en el momento del hecho se encontraba laborando y que están dispuestos a asumir la responsabilidad. Violamos esa restricción de motos y, pues, si yo tengo que pagar algo, yo lo pago, como sea, porque hay una víctima en medio. Mi hermano nunca vio alcohol, yo llegué a trabajar, nunca estuvimos drogados. Ante la policía, ante la justicia, ante la procuraduría, no somos delincuentes, no tenemos antecedentes disciplinarios. Las autoridades revisan los videos de la zona y los testimonios para esclarecer las causas. Durante las celebraciones de los partidos de la Selección Colombia, en la capital del Valle ha cobrado la vida de dos menores de edad.